Una última mirada, un silencio que no acaba Una lágrima que brota y tú diciendo adiós No te vayas todavía, que me están haciendo el día No te vayas vida mía, que sin ti no hay luz Por ti enamorada, de ti enamorada Sin ti ya no soy nada, no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorada, de ti enamorada Amor de madrugada, de besos robados, amor sin mañana Y ahora sigo aquí esperando, sin saber cómo ni cuándo Volverás para abrazarme, ¿dónde estás amor? Vuelve pronto amigo mío, que me está quemando No hay frío, vuelve pronto que en mis noches no hay luna sin ti Por ti enamorada, de ti enamorada Sin ti ya no soy nada y no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorada, de ti enamorada Amor de madrugada, de ti enamorada Amando lo que es tuyo, con orgullo viviré Por ti enamorada, de ti enamorada Sin ti ya no soy nada y no quiero perderte, prefiero la muerte Por ti enamorada, de ti enamorada Amor de madrugada, de besos robados, amor sin mañana